Este domingo recién pasado tuvo lugar la tan esperada participación del candidato republicano José Antonio Kast en el programa de Franco Parisi y los Bad Boys. Una entrega que marcó tendencia y que demostró el creciente aumento de los medios alternativos por sobre los tradicionales a través del fortalecimiento y la puesta en valor del periodismo independiente. Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy volvemos con la más reciente información. Uno de los eventos no televisados con mayor sintonía fue lo que logró este domingo la participación de José Antonio Kast en el espacio de YouTube liderado por la ex carta presidencial del Partido de la Gente. Tanto así que algunos medios tradicionales como Mega y Bio Bio decidieron transmitir en vivo el programa. De esta forma quedó más que comprobada la fuerza que han tomado los canales independientes y el periodismo sin sesgos gracias a la plataforma de YouTube. Y es que la creación de contenido independiente parece generar mucha más conexión con la ciudadanía en general. Un sentimiento que se manifestó abiertamente este domingo y que dejó a los canales de televisión regular con más de un dolor de cabeza. Por su parte también es importante destacar que el PDG es el partido político con mayor cantidad de militantes y que logró posicionarse en las parlamentarias llevando 6 personas al Congreso. Además de la alta votación lograda por parte de Franco Parisi en las presidenciales. Esto fue mencionado por el candidato Kast quien destacó la labor y reconoció la fuerza de la digitalidad a través de la cual el PDG logró posicionarse en la ciudadanía. Pasemos a ver lo que dijo el candidato al respecto. Tú eres un gran ejemplo en esto, quiero decirlo, porque lograste, logró un millón de votos a través de la democracia digital directa. Usted llegó al corazón de un millón de chilenos que optaron por mensajes a través de las redes sociales. Y eso es algo que yo creo que nadie nos ha logrado. Así como ahora estamos logrando un récord de sintonía, un récord de votos con mensajes que calaron hondo en las personas. Y seguramente este es uno de ellos. Yo no había escuchado este concepto de que somos los reyes de las filas. Pero tienes un punto y yo creo que es digno de análisis. Por su parte, el líder republicano también marcó la pauta y en un tono sumamente cordial llamó a Parisi a cumplir con la condena que lo mantiene sin poder ingresar a Chile por una deuda por pensión de alimentos. Yo no conozco el detalle. No sé en qué está la situación. Sí sé que en el caso de una condena vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colabore. Porque los casos son distintos, pero la ley tiene que cumplirse. Así, en una transmisión en directo que duró casi dos horas y media, los participantes del programa de Bad Boys lograron marcar la pauta respecto a la relevancia de generar contenido de calidad libre de sesgos políticos y tendenciosidad. Un aspecto importante que fue resaltado por los más de 400.000 personas que han visto hasta el momento el encuentro y que han destacado, entre otros, la cordialidad con el candidato Kast al dejarlo hablar y hacer preguntas relevantes. Esta fue una nueva entrega al Baquedano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y síguenos en redes sociales. Así estarás apoyando al periodismo libre para traerte cada día la información más precisa. ¡Gracias!